Yo soy más inteligente que vos. Anda, bruto. ¿Viste? ¿Qué cosas corre por las venas? Yo puse la sangre. ¿Y vos? El perreo. Perre qué, perre qué. Los colores más comunes de ojos son verde, marrón y celeste. Le faltó blanco. Mi mamá cuando se siente arriba de papá dijo que se le ponen blancos. ¿Qué hay que hacer con las personas que toman mucho? Yo puse que hay que llevar los alcohólicos anónimos. ¿Y vos qué pusiste? Que vayan a mi casa. ¿Qué se hace cuando estás muy borracho? Yo dije dejar de tomar. Yo puse que el que tenga miedo a morir que no nazca. ¿Quién es la persona de barba que nos trae regalos en Navidad? Bueno, todos sabemos que es papá Noel. ¿Y vos qué pusiste? El sugar daddy puse yo. ¿Cuánto es 30 más 39? Todos sabemos que es 69. ¿Y vos qué pusiste? Cuando quieras bebé. ¿Qué duele más? ¿Una quemadura o un raspón? ¿Y vos qué pusiste? Sus mentiras. La única que entendí fue esta. Julio está acosando a su jefe y le dice Julio, que rico huele tu pelo jefe. Pero el jefe es calvo. Y bueno, no tiene sentido. Yo saqué la conclusión de que Julio es enano. Por lo tanto, lo que le está oliendo es los huevos. ¿Qué se hace cuando tenés mucha plata? Comprarme muchas rifas. ¿Me querés comprar una rifa?